Pues bueno somos mis amigos, yo soy su amigo Jairo Cortés del grupo Grifolandia 420 y me encuentro aquí en el monumento a la revolución el 5 de mayo celebrando en la marcha de la legalización de la marihuana con Marihuana Liberación ahora soy coordinador de Marihuana Liberación y que me topo la bandita de la Narvarte a mi valedor, preséntate mijo MC Infinity, rap hardcore para todos ustedes aquí con Jairo Cortés, no te hagas el descortés, saca y pon el blunt saca ese blunt y préndelo, sácalo a la derecha, aquí está Jairo Cortés para darle mamón, préndelo en on grifolandia, aquí se fuma con manía, Jairo Cortés él es el que manda ¡Ajá güey! ¡Oye! ¡Lo maldito de la Narvarte! ¡Ese es blacaron de maledordito! ¡También se avienta! Vamos a aventarnos, sí, sí, esto hacer esto no es malo, que nadie le invente, que aquí seguiremos siendo siempre 420, fúmese de la que usted quiera es un deleite, haga lo que quiera, si quiera póngase aceite, que la vida es para disfrutar, aquí un saludo para mi carnal, el Jairo Cortés, ¿cómo ves? Rapeamos 5 así como tú no crees, crees que eres bueno pero no lo es, aquí un saludo amor y paz para toda la banda ¡China bandita! ¡China bandita! Pues esto fue para Grifolandia 420 y para los suscriptores de YouTube bandita Bueno sumos bandita, de su amigo... Rap hardcore por siempre, en tu mente, claramente, en lo presente ¡Ah güey! ¡China bandita! Bueno sumos bandita